Pues en las últimas horas se han presentado graves afectaciones de orden público en el Departamento de Norte de Santander, esto ante la conmemoración de un aniversario más de la conformación del Ejército de Liberación Nacional ELN. Pues entre los hechos se presentó el asesinato del comandante de una unidad de la Fuerza de Despliegue Rápido Fudra del Ejército Nacional en zona del Catatumbo. Raúl Garzón, ¿qué acciones están adelantando las autoridades con respecto a esta situación? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues las operaciones en este momento continúan en toda la zona rural del municipio de Teorama para dar con los responsables de este hecho, que sería el ELN en el marco del aniversario número 55 de su conformación. Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido se encontraron desarrollando operaciones de seguridad y defensa en el casco urbano del municipio de Teorama cuando escucharon disparos. En la reacción, uno de los proyectiles impactó en el pecho del teniente César Salamanca, que pese a la tensión inmediata que se recibió por parte de los enfermos militares, este falleció. Que dan muestra de los ataques sistemáticos del ELN a la población civil, siendo violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Esto sucede en el marco del aniversario número 55 del ELN, lo que también ha generado disminuciones en el transporte de pasajeros para y desde municipios del Catatumbo. Los carros han salido como 10 vehículos en el transcurso de la madrugada hasta ahorita. Más o menos el flujo de carros para allá todos los días es de 60, 70 vehículos más o menos. Las autoridades adelantan un fuerte control de seguridad en la región para impedir más alteraciones de orden público. La segunda división y todas sus unidades mantienen un despliegue operacional permanente que busca neutralizar, capturar la entrega voluntaria de terroristas de estos grupos armados organizados. Y en Tibú, hombres en motocicleta dispararon contra la subestación de policía de Campo 2, sin que se presentaran afectaciones que lamentar. Este hecho también fue repudiado por parte del ministro de Defensa, quien expresó que este crimen no quedará impune. Compañeros, hasta aquí toda la información. Siguen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.